El caso de cuando un individuo pierde su norte y su base, David Ortiz. A mí me dio vergüenza. Qué lástima, qué doloroso. Salió haciendo un chorito ahí, dije llorando, que me salían las lágrimas de mi hijo. Claro, pero... ¿Pero lo estás desalojando, no? No, no es ni siquiera eso. Lo que pasa es que están en una disputa entre la madre, que es la madre de ese niño de 12 años, que tiene una relación con David, o tenía. ¿Tenía? De hace 23 años. La amante, esa es la segunda base. La mamá de ese niño es la segunda base de David. Fari, creo que se llama. De hace 23 años, que todo el mundo en la capital sabe quién es. Todo el mundo en la capital sabe quién es esa señora. Fari Almanzar. Un momento, por favor. Dos segundos, nomás vamos a aclarar esto de David. Cuando le dan el disparo a David Ortiz. ¿Ves que esa fue de la que estaba en el libro en la clínica? ¿Esa fue de la que se jaló los cabellos? Arrastrándose con la otra en la emergencia. Esa fue una de la que estaba ahí. Y se retiró. Adiós Salón de la Forma. Dio el show. Dio el show ella, esa, esa. Porque esa era la número uno y tú sabes que David Ortiz... La número uno aquí, porque tiene a su señora afuera. La número uno aquí, claro, porque ella es una americana. Su hogar y su vaina. Tranquilo. Cuando llevan a David, ahí se distancian un poco porque David tiene que guardar reposo y no hay un contacto. Ahí comenzó a requebrajarse la relación entre ellos. Vino el distanciamiento. Un distanciamiento. David Ortiz, en medio de esta situación, se reconcilia totalmente con su esposa. Pero la que lo está atendiendo en medio de problemas. Y ya no quiere segunda base porque es un hombre nuevo. O no sería que le exigiría. Claro. Suéltala o te va. No, 23 años con Fari, lo sabe todo el mundo en la capital. Él, que tiene este niño con Fari, le pone un apartamento. Él tiene su apartamento donde vive con la mamá y la abuela, cómodo, apartamento de lujo. ¿Equipado? ¿Equipado? Equipado. Pues eso está bien. ¿Y cuál es el problema? En medio de la pandemia comienza el reboot. Y David dice, o ellos le piden la casa de Samaná para que el niño esté tranquilo. Alejado de todo el mundo. Más espacio, más tranquilidad. En medio de la pandemia. Y el muchacho puede estudiar porque está en los exámenes. Voy entendiendo. ¿Entendiste? Sí, voy entendiendo. Entonces, luego de que baja la pandemia, hay un poco de apertura, terminaron las clases. Salgan de ahí. Ya tienen que retirarse. Hay una negativa a retirarse. La suegra que dice que no. La suegra. Yo me voy mañana. La mamá. Porque hay una disputa por el inmueble, pero que el inmueble es de David. Pero que no puede haber una disputa porque ella no está casada con él. No le corresponde nada ahí. Ah, pero tú sabes cómo es la mujer. Y ella tenía que hacer ese show. Lo malo de todo esto es el ruido de David Ortiz ir allá a Samaná en presencia de su hijo con una autoridad y con unos acompañantes a desalojar. Hermano, vaya un mes después que ese niño salga. Ahora, ¿por qué utilizar ese niño también de parte de la madre para hacerle ese daño emocional al niño? ¿Y para qué necesita él esa propiedad ahora mismo? ¿Para qué? ¿Cuál es la prisa? O sea, uno dándole un consejo porque la propiedad es de él y él hace lo que le dé la gana con eso. Sí, pero él vio la negativa de la abuela del niño y de la madre. ¿Se me quieren quedar con la madre? ¿Usted tiene papeles de eso o no hay papeles? Sí, pero entonces tendrían que utilizar la fuerza pública si no se llega a un entendimiento verbal. Miren, tienen que salir, ustedes saben, se habló con ellos y la mamá se negaba y la abuela se negaba. Pero la ley es clara y están ahí, no hay que utilizarla en dado caso. Como quiera se ve feo. Usted va por la buena. Se vio feo y como quiera se ve feo. No debió haber prestado eso. Y la madre, de manera irresponsable, que las autoridades de Conani... Le van a joder el salón de la fama, David. Sí, niñas, niños y adolescentes deben llamarla a capítulo porque ella no puede utilizar a ese niño para comenzar a hacer transmisiones a través de las redes sociales con declaraciones de un menor. El niño salió en las redes también. Porque yo vi el video donde sale la suegra peleando como el diablo. Y ellas utilizaron al niño para hacer una declaración a través de su Instagram. Ay, no, así no. Sí, no, coño. Eso se ve feo. Y las autoridades que actúan... No importa que sea David o el diablo. No. Y mire, le van a joder a David Ortiz. Él se va a joder. Se va a dejar joder el salón de la fama. Nadie se lo va a joder. Él se va a joder. Se va a joder el salón de la fama con todos estos líos que se están dando. Le dije a usted, José, y a mucha gente. ¿Pero es que a David Ortiz le gusta eso de la orilla, un tipo orillero? Qué vaina, mano. Le encanta ese show. Pero tiene que tener un manejador, alguien que lo... Ah, que fue el que se murió. El que lo alaba, capítulo... Sí. Hola. Lo mencionaba mucho yo a él en la capital, le me dio el nombre.